Esquivel se apoya con Rojas que levanta la cara, este es Méndez, toque de nuevo por el centro, puede venir la jugada bonita, la triangulación, el disparo, gol, 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 gol del Toluca, ¡Rubén Zambuesa! Con esa pierna que no la usa para subirse al camión, acaba metiendo el derechazo y vence al arquero, Carlos Antonio López Toluca, retoma la ventaja en este partido, señor Miguel España. Una gran jugada de Rubén Zambuesa, la hace toda, porque recibe ahí un balón de Rodrigo López muy comprometido, se quita dos, hace muy buena pared, contra la pared no hay defensa que pueda resistir, si la haces bien, y después define como debe de definir un gran jugador.